Jo oh, pesa bien duro el chino hasta ahorita A ver esto es, déjenme checar que es esto rápido Esto es igual, Losers Top 2 Losers Top 2 Y lo más gracioso es que estaba oyendo atrás como me tiraban carrilla El Link, el Coz, todos ellos estaban apoyando al Tekai Y LOL LOL Es que ahorita Link anda bien lanchadísimo, lanchadísimo porque le gano Edu 2-0 Y todo el mes se anduvo quejando que Yusef y Yusef esto, Yusef el otro Entonces, qué bueno que se gancho Oh, pero muy buena, de parte de Chino, está deteniendo lag No se puede contra mi Luigi Voy a tratar de tuitear, a ver si... A ver, voy a tuitear el stream Voy a tuitear el stream Voy a tuitear, número 6 Voy a tuitear el stream Voy a tuitear cuando es esto Y ya cambia madre, ya se puso a serie Ay, la Mao Hey, 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 saludos Se acordó de los 10.000 rapes Yippee 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 A ver, si más que hay, vamos a hacer el stream Yippee Yippee Porque... Cuál? Ya son de la grande Y... 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 Nos va a tardar mucho Estamos muy cortos de tiempo? No, 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 no. Creí que estábamos mucho mejor que el torneo pasado Osea... Osea... ¿Cuánto falta? Osea ya esto es top 8 Son las ocho y media y ya... Son las ocho y media y ya... Cómo va PM? Será que los... PM están igual que nosotros Están peor no yo creo Ah bueno Este... Pues... Lo mínimo sería que... Que jugaran... Cops Cops Las luchas del top ocho las pueden sacar acá Seguro que... No se puede Es que... Se notará un chico No veo Eh no ven... Osea... Vas a empatar con otros tres En lo bueno Eh... Blitz, Maxi Monty, Dream El winner El loser es yo DPMZ Y Minerali Y... El que gane de... De los dos lag... Aquí van 1-0 Igual es... Es... Esos de tres Y se me hace que van a quedar 1-1 Y se va a correr otro juego ¿Cuánto...? Osea... Si acaba... A las... 10... Está bien, no? Y ya... A las 11 ya es mucho? Ah... Si... Si... Estare muy bien Si... 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 Winners ya top 8 Ok, entonces, sí. Ya después de esta vamos a tener Winner's Top 8. De hecho, voy a ir preparando el post. 1-1, por favor, lag. 2-1, por favor, lag. Voy a ir preparándolos. Aquí está. Tecnos número 6. Top 8. Winners. Maxi Blitz. Maxi Blitz. Come on T-Dream. Vamos DPMZ. Vamos DPMZ. Vamos DPMZ. Y por último, Minerali contra el que gana. Ya lo tenemos. Y 2-1 favor lag. Gracias por ver el video.